...han dado la felicidad de querernos más que nadie. Eso es verdad, Rafael. Y unos días, gracias a Dios. Cocinero, cocinero, entiende bien la candela y prepara con esmero un arroz con la bichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.